Hola de nuevo a todos, gracias por seguir al canal y vamos a hacer un nuevo vídeo, vamos a seguir analizando la naturaleza y siempre digo lo mismo desde mi punto de vista, estos puntos de vista que yo cojo sobre la naturaleza y sobre la jardinería y mi vida tienen más lectura, así que os invito a que cada uno saque la que mejor le venga para su vida, siempre y cuando cada lectura que hagamos nos hagamos la siguiente pregunta, ¿esta lectura que hago mejora mi vida? ¿la empeora? pues que si no la empeora no es la lectura correcta, se trata de aprender la naturaleza para crecer y para ser mejores, bueno podemos utilizar para analizar la naturaleza esta orquídea, esta orquídea preciosa, esta orquídea preciosa, tiene el tiesto de plástico porque las raíces necesitan ponerse verdes para hacer la fotosíntesis, una cosa muy especial de la orquídea para sobrevivir, tienen poca raíz, como aquí se ve que baila mucho, las orquídeas son elpifitas, ahora hablaremos en este vídeo también de las orquídeas, y aquí tiene el bocofasta con esto de donde llega la flor, ¿vale? Las orquídeas son unas grandes mentirosas, o podemos llamarlas en vacuadoras, o maestras del engaño, ¿vale? Las orquídeas, la gran mayoría de las orquídeas, la gran mayoría no tienen néctar, cuando van los insectos a polinizarlas a todas las flores, el premio se hace una simbiosis entre el insecto y la planta, la planta le regala néctar, y a cambio el insecto le ayuda a polinizarla, pero la gran mayoría de las orquídeas, en este caso también, no tienen néctar, simplemente lo que han desarrollado, han desarrollado unas flores espectaculares para atraer al insecto, los colores atraen al insecto, y aquí en el centro, tiene un bulbo atraído por este color, por todo este color, y por esta reminiscencia que sale de aquí, este bulbo, ¿vale? Y ahí intenta el insecto copular, y se da cuenta que es mentira, se da cuenta después que no tiene néctar, porque imita también a otras flores iguales que tienen néctar, lo que hace es una imitación estética, simplemente es estética, una estética, la planta ha desarrollado de estética para no tener que producir néctar, la represa siempre intenta ahorrar. Entonces, el insecto llega, poliniza, se lleva el polen, pero se va sin nada, se va de vacío, engañado por la planta. Es un método de suprimencia maravilloso para ahorrar energía. Después aquí abajo nos damos cuenta que es una epifita, una epifita y no tiene raíz, tiene raíces de poca consistencia, y además, mira qué frágil esto, se parte con nada, ¿vale? Raíces que se salen por arriba. Bueno, pues es que las epifitas son plantas que viven bajo, digamos, la protección de una planta superior en los árboles, principalmente en las hoquedades de los árboles, podredumbre de los árboles, viven las epifitas soportando un árbol superior que le da sombra, que le da sombra, porque estas plantas son muy delicadas, le da sombra, le entra luz indirecta del sol, y además las utilizan de soporte para que si están a ojo del tos es demasiada oscuridad. Realmente no son parásitos, pero necesitan una planta superior mucho más grande que le ayuda a sobrevivir. Bueno, por esta lectura que nos hemos explicado de la orquídea, os vamos a hacer un paralelismo como nos gusta en este vídeo, que es la misión de este canal, en la vida. Vivo en un mundo, vivo en un mundo de instagramers, de belleza, y bajo mi punto de vista, de mentiras, ¿vale? Los insectos, los insectos se dan cuenta, se dan cuenta que salen del paralel con mucha hambre, muy desesperado para buscar, y caen, caen en la mentira de la orquídea, caen, pero aprenden. Se dan cuenta de que es mentira. Nosotros una y otra vez, una y otra vez, volvemos a la mentira de la imagen, y otra vez a la mentira de la imagen, y en vez de aprender de ella, caemos presa de ella. Es tan endeble que necesita una albalanta superior para sobrevivir. No tiene capacidad ni de echar raíces. Y encima, el insecto, el que se acerca, se va de vacío. Bueno, pues hemos creado una sociedad en la que prima la imagen, la belleza de esta orquídea, en la que la orquídea, cuando pierde la flor, la tiramos, y no tenemos la capacidad de esperar para que sea una nueva flor. La tiramos del tirón. Entonces tenemos que aprender a salir de esa mentira de la imagen, con el punto de vista errónea. Buscar algo más. Buscar vida que tenga plantas que echen raíces. Amistades y parejas que realmente nos aporten nuestra vida. Que nos ayuden a anclar raíces para ser mejores. Pero que no vivamos en un mundo artificial en el que el engaño y la mentira de la imagen gobiernan nuestras vidas. Tenemos que aprender de los insectos. Las abejas, en el momento en que se dan cuenta de que es un engaño, se van. Pero ¿cuántas veces volvemos al engaño? Una y otra vez, una y otra vez, queriéndose hacer felices a los demás con la imagen. Apreciemos la naturaleza, apreciemos la belleza tal y como está, pero sepamos que realmente, en muchos casos, es una trauta. Y nada, para, como digo siempre, si queremos ser felices un instante, tomamos una copa de vino. Si queremos ser felices un día, hagamos el amor que nos gana. Pero si lo que queremos es ser felices en nuestra vida, hagámonos arriba. Seamos los arreglos de nuestra vida. ¡Gracias!